¡Felices 100 suscriptores! ¡Jejejeje! ¿Sí? ¡Sí! ¡Qué bueno! No es el especial... ¡Para que mira el numerito de ahí abajo! ¡Sí! ¡Dice 100! ¿O más? ¡101! Ah, es verdad. No sabemos. Capaz dicen más ya. Capaz ya lo pasamos. No lo vamos a saber hasta que se subaste bien. Capaz que el video de... ¿Qué fue lo que hicimos antes? ¡Ah! Los gnocchi! Capaz que el video de los gnocchi juntó por lo menos 6 personas. Y tenemos 101. Claro. Y uno es mi papá, el otro es mi tío y el otro es el albanín y la reina de cerámicos a mi abuela. No, tu tío nunca se suscribiría. Bueno, vamos a festejar estos 100 suscriptores con una pequeña... torta. ¡Torta! ¡Vamos a hacer dulce! Así que bienvenidos a la... ¡Pastelería con dos tipos! Me acordé que querías ese título. Y lo re cagué porque lo metí en el video y ya lo cagué al editor. ¡Hola editor! Así que no le queda otra que bancársela. Vamos a hacer una torta así, ¿no lo crees? Tenés todo un video para averiguarlo. Y... Una buena torta vamos a hacer. Sí. Él es experto en tortas, yo no. Yo soy experto en romper los huevos. Yo soy experto en ñoqui. Yo soy experto en ñoqui. Toma, vos rompe uno y yo rompo otro. ¿Está? Entonces... Ingredientes. Dos huevos... Tratá de romperlos... ¡Mira! Él le sale romper los huevos con la cabeza. Yo puedo, él no. No, yo no me voy a... Mis cabezas maduras. Paso. Producción te paso para tirar. Gracias Producción. Vamos a Producción ahí trabajando atrás. ¿Qué estás? Ya está, ya está. Yo quiero usar todo. Un poco de clara, no va a pasar nada. No, no, no. Hay que utilizar todo el elemento... Este... Tenemos un problema. Atájame. Atájame, dame. Tenemos un problema. ¡Eh! Gol! Un problema. No trajimos el vaso medido a Producción. Ah... ¿Y dónde está? Esa es la pregunta Producción. Bueno, este... Se hace un corte y aparece acá en la mesa. Si. ¡Ah! ¿Dónde está el vaso? Y eso lo va a subir, eso es lo peor. Lo voy a poner en blanco y negro. Bueno, sí. Por eso nunca lo corté. Por eso no lo corté, no lo corté. Ahora le vas a dar una revoltija a tus ingredientes mágicos para poder conseguir una espectacular, una espectacular, una espectacular, una espectacular, una espectacular torta. Cuando la pruebes, tu mamá va a estar orgulloso de vos. O no. Papá no está tan orgulloso de vos. Pero no porque vos seas un mal tipo, ¿eh? O una mala mina. Simplemente porque no sabes hacer una torta como la que sabemos hacer nosotros. Nosotros esto lo aprendimos cuando hicimos nuestro viaje a las Islas Caimán. Ahí aprendimos a desarrollarnos tanto como en pastelería como también en contabilidad. Y pudimos eliminar el flujo de trabajo de empleados que se encontraban en el negro. Somos solo personas de bien. Nadie es como nosotros. Nadie puede lograr esto. ¿Quién te hace un batido de una torta contándote una anécdota que él tuvo en la Isla Caimán en el 94? Nadie. Nadie. Nací en el 92. ¿Qué le dices, tío? Pará, con dos años yo había sido en la Isla Caimán. Sí. Mi papá y yo. Ahí hice mi primera maniobra negra de dinero. Tiene dos años. Esto que es una espuma blanca. ¿Pero cuánta espuma blanca tiene que ser? A ver un poco. Recién apareció. Así que ahí ya podés cortar. Bueno. Claro, que no salgan videos cuando nos cuestionamos las cosas porque no tenemos idea de lo que estamos haciendo. Y sobre todo que no salgan el grabador de volumen que todavía no corté. Claro. Bueno, entonces, como les veníamos diciendo, primero mezclá los 200 gramos de azúcar, los dos huevos y un chorrito de esencia de vainilla hasta que forme una puma como ya lo viste en la parte anterior. Ahora, nuestro querido Don Banto va a tratar de cortarse un dedo y la crema al mismo tiempo. Eso no lo hagan en sus casas. Ustedes simplemente corten la crema. ¿Corté la crema? Fallé con el dedo, pero bueno. Ya. Ya lo vas a agregar. Ahí. Agrega así todos juntos, directo. Va directo así. Se le mete un pequeño mezclado. 200. 200 mililitros de crema para batir. Recuerden que está la otra que es para cocinar, que lo que cambia es la materia grasa que posee la crema. Por eso es importante en la pastelería de los tipos que usa este batir. Estoy calando la vida del editor. El editor está re contento. Ah. Está re contento el editor. Mirá, acá me puso Chan Norris, Lita El Azari, Julián Weich y Raúl Portal. Todos esos, al mismo tiempo. Saludando. Ah, re difícil, se complica la vida. Lo bueno es que ya sé lo que voy a poner en ese momento. Nada. Me va a dejar un salame. Ahora que tenemos esta consistencia soboide, le vamos a estar agregando la harina. Vos lo vas a ver en unos instantes. ¿Por qué? Porque somos dos tipos desorganizados que se pudieron agarrar la harina para poder ponerla. Pero producción es un tipo que trabaja siempre para toda la familia y siempre trabaja para todos. Producción, te queremos. Gracias por venir. Bueno, el tema es que tenemos un vaso medidor, como están viendo, que ahora lo vamos a ver de cerca. Y necesitamos tamizar 300 gramos de harina. ¿Era 300? ¿Ves? Ahora me olvidé. Voy a ver la receta que me mandó producción número 4, porque es producción número 5. No quiere cambiar su número. 200 gramos de... Son 200, no 300. ¿Por qué? Porque el truco está, o el chiste está en esta torta. Manto te cuento a vos para que lo anotes. Es que vos directamente podrías hacer la torta solamente con este envase harías la torta. Porque cargarías 200 gramos de azúcar, los 200 mililitros de crema y pondrías los 200 gramos. Dos huevos. Dos huevos y los 200 gramos de harina. Entonces todo se puede hacer con este producto. Lo cual no entiendo porque si tengo que poner la azúcar antes... ¿Qué hago con la crema? Me la tomo y después la vomito ahí arriba. Bueno, es un método. Bueno, no importa. Vamos a agarrar 200 gramos de harina y la vamos a tamizar. ¿Sabés qué es tamizar? Tamizar es comprarte un perro que sea diferente a vos. Es como cuando estás buscando oro y te estás separando las pepitas. Firmame acá en esto. Vas poniendo la harina, harina, harina. Ahí llega los 150, ¿no? ¿Listo? Es muy chiquito. Bueno, queda un poco menos tamizada con un poquito, pero bueno, mientras vas tamizando, vas golpeando, vas sacando las imperfecciones que trae la harina, cosas que no querés que estén en tu producto y vas lentamente, lentamente poniendo todo esto. Pinta que anda bien. Bueno, una vez que te queda esto así como ya te mostró Manto en el video. Espesito. Espesito. Vas a agarrar este bowl específico traído desde Tailandia por los monjes tibetanos, creadores ni crafteadores de los reinos de Nakama de David y le vas a poner manteca. ¿Cómo? Ah, me olvidé de agarrarme las manos después de ir al baño. Ahí va. Rijo por suerte. A pa le puse muy poco, ¿no? Dame un poco más, sí, la verdad. Amén, tengo más rechazo. Él te está mostrando como hay que hacer para agarrirar los bordes sin que se te caiga nada de harina. Se te cayó 4 veces. No, solo una. Solo una. Así que en una sola vez. Estoy en mi récord. Un poquito más. Bien. Mirá la inteligencia de Don Man, todo. ¿Viste? Y no es inteligencia artificial. No, para nada. O sí. Quizás sí. Pero no le digas a tu mamá porque si no no te va a dejar ver más videos nuestros. Y ahora viene la parte divertida. Ahora viene la parte que a todos nos gusta, que es... Todavía siento la malteca en los dedos. Sí. Que es que entra el líquido. Y ahora... Es momento... De hacerlo bien alevoso. Bien que vos lo veas en tu casa y te den pidia. A ver como esta pasta cae como loca. Pará, que yo quería hacer... Cali, no está haciendo producción 3. Rigui, rigui, papi. ¡Señor Brown! ¿Qué ha hecho? ¡No me mires, Timmy! ¿Qué más sonó eso? No va parte del video, te lo prometo. ¡Gracias! Sonó como un pedo de abuela. Bueno, gente de YouTube. Primero dejate un like si te está gustando o cómo estás. Dejalo. Claro, cómo está yendo el video. Obviamente, suscríbete. Así llegamos a los mil. Porque si llegamos a los mil suscriptores, vamos a hacer algo especial para el canal. No vamos a cantar nada porque... Una torta. No, eso no era. No, eso no era. Vamos a hacer otra cosa. Pero, suscríbase para estar enterado de todo. Activa la campanita y todo lo que te dicen los youtubers de la familia. Entonces, vamos a poner esto en el horno a 160 grados, 40 minutos a una hora. Vas a tener que probar con un cuchillito. Después te vamos a mostrar más adelante y probar con un cuchillito a ver si está. Como toda tu corta, Remy, ¿cómo te hiciste la que hiciste en tu casa? ¿Tampoco te estás tan difícil hacer un microchef? Te tengo una idea. Lleva la horna ahora y nos cortamos y lo hacemos todo así y se va a cagar. Es un plano secuencia, como las películas. Y un tipo que baila. Dale, Maurelio, mandale. Listo. Y dejala dormir por 40 minutos. Subime la temperatura del horno al lugar adecuado. Ahí. 160 grados dicen. No se ve nada con la luz de fondo. Es un tipo bailando. Perfecto. Dame toda la plata. Dame el dinero. Dame tus sucaritas. Uy, qué calor. Ok, pero vení vos que sos el que sabe. Entonces, ahora vas a sacar la torta y vas a ver si está lista o no está lista. Está quedando. Me estoy quemando los dedos. Está quedando. Me estoy quemando los dedos. Pues ya está. Ok. Dame un plato. Eh, el plato. Qué espantado. Corre producción, corre. Bueno, un poquito se pierde. No tardamos nada. Un poquito se pierde, pero te va a quedar algo así. Mirá qué linda. Mirá qué esponjosa nuestra torta. Por adentro quedó bien, eh. Yo la veo linda. Amigos, nos vamos. ¿Sabes qué? La leucemia. Diabete tipo 3, boludo. Estamos tirados todos en el sillón muriéndonos. Le espolvoreamos, le trituramos un merenguito arriba porque nos pareció que quizás quede rico. No lo sé. Este, dulce de leche y le volvemos a poner la tapa. Y que sea lo que Dios mande. Está poniendo el plato. Bueno, yo diría que está aceptable. Y si haces esta torta, mandanos una foto a nuestro Twitter y así te vemos como quedó. Y le damos uso. Y dale like. Eso. Bueno, vamos entonces a inventar algo para tirarla arriba. Sí. ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Quedate que ya volvemos. ¿Estamos hablando? Sí. Un poco sale. ¡Pum! Entonces. Todos me lo gozan. Todos me lo gozan. Agarrás un poquito de tu azúcar impalpable esta blanca que parece que es un poco de almidón de maíz pero no es almidón de maíz porque en realidad es azúcar impalpable y que es azúcar que se puso muy asustada y así quedó. No entendí que chiste pero qué bueno que estuvo. No. Bueno, vamos. Y vas a listar, que no sé si se ve, el jugo con limón. Bueno. Andas cortando el limón y estribuyendo a los viejos. Va a pegar el glaseado con limón y el dulce de leche adentro. Y si no pega, no lo hagas. Claro. Hacelo con agua. Nosotros nos vamos de acá. Si queda rico te decimos que queda rico y sirve y si es una cagada te lo decimos. Mirá, la verdad que no era una buena idea. Y ya está. ¿Se ató para todos lados? ¿Menos para donde tenía que atentar? Dale, que está entrando. Si la pregunta es, ¿tenemos jugo de limón suficiente? Me estoy llorando. Lo importante es que pase por tu muñeca el jugo de limón antes de llegar al contenido. Cosa de que todos tus familiares puedan lamerte las muñecas en la rica torta que hiciste y digan, guau, el diablo, que difícil, diga. Qué rico en esto. Qué rico en esto. Qué rico en esto. Producción 3 está lamiendo los dedos. Tiene una gana de probar nuestra torta. Producción 3 lo único que quiere es ir a su casa porque tiene miedo de que lo envenenemos. No pasa nada. La verdad no soy nunca desglaseado. Y esto ahora a la heladera. Yo se le echaría la torta y pondría la torta literalmente en la heladera. O lo mejor que pueden hacer, si no saben qué hacer, busquen una receta. Claro. Pregúntenle a sus mamás. Mirá esa porquería. Las madres saben lo que hacen, nosotros no. Claro. ¿Por qué solamente estoy pensando en otras cosas menos en que es un glaseado? Nadie dice nada porque lo mejor es no decir nada. Pregúntenle a sus mamás. Pregúntenle a sus mamás. ¡Mirá qué lindo glaseado! Pregúntenle a sus mamás. Pregúntenle a sus mamás. Que se ve como vómitos de perro. No, se ve como otra cosa. ¡Cállate! Nos banean del canal. ¡Cállate! Qué mal que está saliendo. Qué idea. Hay que dejarla así, chat. Digo gente de YouTube. Yo lo que haría... Es enfermarnos de vuelta. No, a ver. Es azúcar impalpable con limón. El problema es que el encargado del limón se cebo y le puso de más. Claro. Capaz poner un poquito menos de limón. Hablando en serio y hablándote ahora como alguien que está tratando de cocinar. Te recomendamos un poquito menos de jugo de limón. No, no. Ponlo así en el ladero y después le ponemos los... ¿Qué verdad? Pero ahora se van a pegar mejor. Y ahora le mandas... Otra mala idea. No, no. Si no, para. Y ahora le mandas los merenguitos que te sobraron, que no pudiste cortar o triturar. Decís... ¿Qué hago entonces estos merenguitos? Tenés dos opciones. La primera es comer los conducciones hechas. Pensaron que iba a decir que se los metan en el culo, ¿no? No lo dije. La segunda es metértelos en el culo. Va a salir buenísimo. Y así armas tu torta de los 100 suscriptores. Cuando lleguemos a los 1000 se va a ver tres veces mejor que hoy. Claro, porque la vas a haber hecho diez veces. Juan, no lo inclines. Bueno, abranme la heladera y busquemos el lugar. Chau, nos vemos. Después de ponerla en la heladera un ratito para que se solidifique todo, lo agarras y lo compartís con tu primo. Micrófono. Este... Hola. Gracias por la claqueta. Gracias a vos y gracias a vos que estás del otro lado y a los 100 suscriptores que llegaron a nuestro canal. A vos, James, que nos estás mirando. Esta torta es para todos ustedes. ¿Quiere haber un tipo que se llama James? ¡Gracias a mi menú! ¡Por Dios! Para vos, Douglas. Ahí está. Ese lo van a hacer. Ese es lo van a hacer. Ese es lo van a hacer. Gracias a todos. Gracias a todos los que hicieron posible llegar a estos 100 suscriptores. Esperemos llegar a más. Esperemos llegar a los 1000, que tenemos otra especial para los 1000, pero... Para los 1000 se viene... Uno picante. Pero bueno. Tenemos que llegar. Te tenés que suscribir. Tengo un problema. Dime. Un salame puso un merenguito en el medio. Sí. Un salame. Y ahora está difícil para cortar. Así que voy a hacer algo que no se debe. Bueno, el glaseado capaz no quedó tan aesthetic como te gustaría, pero vos lo podés bañar en chocolate, lo podés bañar en dulce de leche, podés bañarlo en crema batida, que a mí no me gusta. O le podés hacer este glaseado de limón, que creemos que quedó muy rico. Y tenés que tener un poco de cuidado, como dijimos, con el horno. A nosotros, como verás, se nos dura un poquito acá a los costados, pero nada que no se pueda raspar después. Y así es como va a quedar nuestra hermosa torta de los 100 suscriptores. Rarísima. Rarísima. Quedó abajo, quedó bastante abajo el dulce de leche, pero... Pero ahí nos mandó un merenguito. Gracias. 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 Disfrutala. Te la mereces. Gracias, papito. En realidad te la mereces vos, que estás del otro lado apoyando nuestro canal. No, mamá, vale. A él le decía. Todos los domingos. Vos no te mereces nada. Vamos, Guillermo. Ah, tranqui. ¿Te querés cortar una porción de torta para comer? ¿Estás ansioso de probarla? Yo le voy a entrar. ¿Qué te pensabas? Bueno, vamos a probarla. Y con esto nos despedimos. Como dijimos, les agradecemos. Dejá tu like. Dejá tu suscripción también, ya que estás. Y... Si querés que te hagamos la torta de cumpleaños, llámanos al 0800-333-333-333. No, Rique. Gracias por el aguante. Che, quedó una joya. Sí, está rica. Y nos estamos viendo en el futuro. ¡Bravo! Cuando hagamos, no vamos a decir qué, porque después nos tenemos que hacer y nos metemos en kilómetros, así que... Dejá en los comentarios y lo hacemos. Hasta acá llegamos. Chao. ¿Qué está bueno?